Bueno, y yo tengo otra recomendación, y no es literatura, sino que es un poquito de arte, porque estoy con unos actores que son jóvenes y que nos traen una obra este fin de semana para no perderse. Estamos ya con Dimas Santillán y con Laureano Marino. ¿Cómo les va? Hola, muy bien. ¿Todo bien? Bueno, se van a estar presentando en La Endija con una obra justamente que reúne actores de Crespo, de Paraná y de Santa Fe. Y que se llama La Garay, una mujer para recordar. ¿Quién es La Garay? ¿Quién es La Garay? Sí. Bueno, mirá, el texto en realidad es un texto de Giano. Sí. Se llamaba, porque la que estamos haciendo nosotros es una versión que hizo nuestro director, también él versionó, digamos, la obra, y se llamaba Una mujer para llorar. Él versionó este texto de Giano y, bueno, le puso La mujer para recordar. Un poco porque quiso recuperar, digamos, ese espíritu que tenía la obra de visibilizar un poco lo que era el rol de la mujer, tal vez me sale. Pero, viste, era como había en esa época, estamos hablando del 59, como que todavía, digamos, unas controversias, pero no se hablaba tanto del tema. Y él, como dramaturgo, quiso expresar eso en el texto y, bueno, recuperó esas cositas. Bueno, cuéntame ustedes qué papel tiene en esta obra de teatro. A ver. ¿Quieres que empiece yo? Bueno, yo soy El Pichi, la obra está situada en un conventillo, en Buenos Aires, y, bueno, mi rol en la obra es ser el más chico de la casa. Mi personaje tiene 12, 13 años, como para contextualizar, y también un poco es el que lleva y trae información entre todos los problemas que van surgiendo a lo largo de la obra, entre todas las discordias que hay, como se sitúa en un conventillo, hay problemas, todos están en habitaciones separadas y se juntan todos en el patio y se arma una discordia bastante linda. Y también se deja ver esto que por ahí plantea Giano, del rol de la mujer en los años 50, que más que nada tiene como objetivo en la vida, por ahí, encontrar a un hombre o quedar sortera para toda la vida. ¿Cuántas personas integran la obra? Del elenco somos 9 personas, pero en el equipo somos 15 personas trabajando. ¿Y vos qué papel tenés en la obra? Bueno, mi papel es el engañado del barrio, digamos que es pobre, ¿no? Pobre. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. No, pero lo interesante es que el barrio es esto, como decía Laura, el conventillo. Están todos muy cerca, enfrente tenés una ventana que te está espiando, tenés otros ojos atrás tuyos. Claro, las vecinas. Entonces como, claro, vecinas, vecinos. Y, bueno, mi papel es el de un hombre que se ha casado con su mujer legítima. Y, bueno, ya tiene, digamos, eso para toda la vida. Pero no es tan así, digamos. Empiezan a pasar algunas cuestiones. Pasaron cosas. Exacto. Exacto, infidelidades, bueno, un poquito de todo. Por ahí, claro, hay dos personajes que son masculinos y que no son ni el centro de la obra. Eso por ahí está bueno. César también lo planteó muy bien, digamos, en escena. Lo que se trata también de rescatar es la importancia del rol de la mujer en la obra. Claro. O sea, eso es por ahí lo que quizás el director quiso... Bueno, entonces, una obra que se ambienta en Buenos Aires, en un conventillo, donde esta mujer, bueno, se plantean muchas luchas, ¿no? Para esa fecha, ¿no? Estamos hablando de 50. Claro. Eso, así, y calcularle que la obra, digamos, ese conventillo a finales de los 40, como ya un poquito más incluso, como ya en la decadencia, digamos, ya no había ni siquiera tanto inmigrante. Sino que era más bien como eso, como un barrio que estaban muy cerca y a veces que los alquileres eran baratos. Entonces, bueno, viene tal, viene cual. Sí, sí, todos vivían todos en el mismo lugar. Exacto, todo pasa en el mismo lugar. Eso es lo lindo por ahí, que todas las historias de todos que traen por distintos lugares se juntan en el medio del patio. Eso es lo lindo que tiene la obra y, bueno, también destacar que todo se trata del lado del humor, de la diversión también para el espectador. Eso es lo lindo también como para... que es lo que tiene la obra, que se destaca. Una trágica comedia, tío. Una trágica comedia para toda la familia, ¿no? Sí, para toda la familia. Bueno, van a estar sábado y domingo. Sábados 21.30 en La Endija, Hualegovichu 171. Domingo también en La Endija, pero a las 20 horas. 20.30. 20.30. O sea que forman parte de la cartelera impresionante que tenemos en la capital de la provincia de Entre Ríos para disfrutar este fin de semana. ¿Y no van a hacer giras por Entre Ríos, por Santa Fe? Estamos planeando por ahí, sí, se está charlando todo eso. Lo lindo del elenco es que unimos las dos provincias. Nosotros también, con Ahora Litoral, este programa, sí que estamos en la misma sintonía. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Me parece que es el momento. Exacto. Sí, somos, aparte de que el elenco también está compuesto por mucha gente muy talentosa que ha recorrido también la Argentina con esto que es el teatro. Y la verdad, bueno, César, director de la Comedia Nueva de la UNL. La verdad que cada vez más reconocimientos. Nos tiene muy contentos. Sí, nos tiene muy contentos y aparte es como que se organiza todo. Yo creo que esta gira el año que viene va a ser increíble. Estuvimos con un éxito muy... Tenemos planeado ir a bastantes lugares. Bueno, así que los vamos a tener seguido por Ahora Litoral. Muchas gracias, Dimas Santillán y Laureano Marino. Jóvenes talentosos, actores que han pasado por Ahora Litoral. Que sea un éxito. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Y los esperamos por acá en otra oportunidad. Dale, y nosotros también. Y bueno, ahí está el número de reserva y también por Alternativa Teatral. Se puede comprar. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con más info en Ahora Litoral.